CalFresh, anteriormente conocido como el Programa de Estatías para Alimentos, brinda asistencia financiera para comprar alimentos saludables y nutritivos para residentes de California de Bajos Ingresos. Para ver si es elegible, por favor llámenos al 1-877-652-0739 o venga a nuestra oficina localizada en el 5730 Packard Avenue en Medellín o puede aplicar en línea en www.cforyoursoft.com o www.getcalfresh.org